Siempre que te pregunto Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras Hasta cuándo, hasta cuándo Y así pasan los días Y yo, y yo, desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Esto no puede ser, no, esto tiene que solucionarse No puede ser que me pase la vida Diciendo que cosas bonitas Y tú me dices Quizás, quizás, quizás Siempre que te pregunto Que cómo, cómo, cuándo y dónde Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo, y yo, desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras Por lo que más tú quieras Hasta cuándo, hasta cuándo Y así pasan los días Y yo, y yo, desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás ¡Hermoso! ¡Hermoso, Dani Martín! ¡Gracias! ¡Qué honor! ¡Qué gusto! Maestro, muchas gracias Bienvenido, por favor Un gusto grande estar acá ¡Qué temazo! Yo que siempre los veo de casa A ver, estamos temblando Estamos temblando Estamos todos así Es él, ¿eh? Porque vino Dani Martín Y porque tenemos un programa De recetas riquísimas Retro Recetas retro Recetas retro ¡Buenísimo! ¿Hay alguna receta Que vos digas Esta no se hace más Yo voy al bodegón Y no la encuentro La Suprema Maryland ¿Viste como que se fue? ¡Claro! ¿Eras fanático de alguna? Yo soy fanático de la cocina Ah, bien ahí No sé, salvo dos o tres Comidas Y hay una anécdota perdida Por ahí que ya se las contaré En un programa de televisión En este canal Hace veintipico de años ¡Es excelente! Es mucha historia, ¿eh? ¡Contala! ¡La cuenta ahora! ¡Que la cuente! ¡Que la cuente! ¡Que la cuente ahora! ¡Que la cuente ahora! ¡Contala ahora, Dani! Veinte años, veinticinco años atrás Un programa de cocina Donde el invitado cocinaba Entonces yo me puse Me acuerdo que vine Con las mellizas mías Que eran chiquitas ¡Chiquitas! ¡Claro! Y empecé A preparar un pelleto Con papas Y cebollas Yo le había puesto Pelleto encebollado Sí, sí Con nombre, qué sé yo Preparé todo Y después dije Bueno, y esto va al horno Durante cuarenta y cinco minutos Seguimos hablando de otra cosa De mis actuaciones De la salida de los discos Con esa que cosa Se acabó el programa A los dos días Me crucé con un tipo en la calle Me conoció Y cuando pasó por al lado mío Me dijo Me quedó crudo ¡Ah! Te lo reclamó, viste No te puedes equivocar 45 minutos es poco Hace 15 años que nos pasa eso Más o menos Forma parte, forma parte Forma parte Hay que ajustar en casa ¿Qué tendría que haber sido? ¿Una hora? No, en realidad La temperatura El tiempo está bien Pero por ahí no dijiste la temperatura Y por ahí el señor lo puso a 100 grados Y todavía lo estamos esperando Que se consigne, viste Es así Pero bueno, en un rato ¿Vas a volver a cantar? Sí, claro Va a cantar ¡Qué lujo! ¡Qué lujo! ¡Qué temazos de mis preferidos! De mis preferidos Sí, que los tengo también grabados hace muchos años Me gustan mucho Y a todo el mundo le van a gustar ¡Bolerazos! ¡Bolerazos! ¡Súper bolerazos! Te vamos a hacer los coros Exacto Si nos lo permitís para nosotros saber bien Bueno, cómo no Chuba, chuba ¿Sí? ¿Nos dejas? Sí, sí Bueno, ahora te vamos a contar Todo lo que viene en el programa de hoy Tenemos allá esperando a Gladys Que va a ser un postre excelente Bien de... Yo lo conocí en la casa de una amiga mía Que es Omelette Surprise Vamos para allá Bueno, dale